Andale Garrido, no me dejes solo, ahora que ando de capa caída. Que te ha dado esa mujer, que te tiene tan engreído, querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito hicieras de dejarla. Mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor morir. Hace cuatro o cinco días que no la miro. Que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana. Querido amigo. Querido amigo, querido amigo. Querido amigo, más valía mejor morir. Querido amigo, más valía mejor morir. ¿No?